El día 5 es el día del traslado, es el día del traslado, viene el señor obispo o Juan Sandoval, y el día 15, que es el día de la fiesta, también viene él. Son los dos días más grandes para nosotros, porque es una fiesta que no solamente es parroquial, sino que es regional, trasciende lo que es la parroquia. El día 5, que es el día del traslado, esperamos promedio más o menos, yo creo que más de 30 mil. Normalmente hemos contemplado 30 mil personas en lo que es el traslado, pero ahora yo creo que habrá más respuesta, pues por todas las circunstancias que estamos viviendo, la gente pues aún tiene temor y pues quiere encomendarse, quiere pedirle al señor. En la diócesis tenemos 12 cristos hermosos, devocionales pero que no conocemos. Y queremos retomar pues esos orígenes, vamos a tener hasta ahorita de los 12, tenemos 9 cristos confirmados, la presencia, entonces vendrán, obvio son las réplicas de cada Cristo, y delante de cada Cristo vendrá una comparsa, un contingente, vendrá un grupo de danza, o vendrá un grupo de fieles con su Cristo en mano. 2. Scenario en honor al señor de las angustias 2023 Programa de actividades Martes 3 de enero, 6.30 de la tarde, Marcha de las Flores Iniciando en la avenida La Pedrera, en la entrada al fraccionamiento rinconada de las piedras hacia el templo parroquial Miércoles 4 de enero, 7.30 de la noche, Eucaristía, bendición y cambio de sendad Jueves 5 de enero, 7 de la mañana, Mañanitas al señor de las angustias 8 de la mañana, Misa de la bajada del señor, al término de esta se realizará la adoración 6.30 de la tarde, Inicio del solemne traslado del señor de las angustias, pasando por las principales calles de la cabecera municipal 8 de la noche, Celebración Eucarística presidida por Monseñor Juan Espinosa Jiménez Del viernes 6 al sábado 14 de enero, a las 12 de la tarde y 7 de la noche, se realizará la celebración eucarística con las intenciones correspondientes de cada día Domingo 15 de enero, día central de la fiesta Los horarios de misa serán 6.30, 8, 9, 10, 12, 17 y 19 horas A la 1 de la tarde se realizará la misa principal de la fiesta presidida por Monseñor Juan Espinosa Jiménez Al término de la celebración, a las 2 de la tarde se llevará a cabo la procesión de los cristos Domingo 22 de enero, 6.30 de la tarde, Regreso del señor de las angustias a su santuario Domingo 27 de la tarde, Regreso del señor de Los Ángeles Domingo 26 de enero, Southampton 2 de la tarde, Regreso del señor de los Peoroa